En una pequeña granja, humilde pero próspera, vivía una pareja de granjeros. Trataban con animales y vendían sus productos en el mercadito del pueblo. Con esto, vivían tranquilos, de forma modesta, pero felices. De entre todos sus animales, nació un día un pollito, que al crecer se transformó en una espléndida gallina. La gallina un día puso su primer huevo y el granjero, al ir a recogerlo, se quedó maravillado. El huevo era dorado, pesaba como una roca y relucía de forma increíble. Por supuesto, fue corriendo a enseñárselo a su mujer, quien enseguida pegó un grito de felicidad. ¡Es de oro! La pareja se miró sorprendida, guardando el huevo y esperaron al día siguiente, ilusionados ante la posibilidad de que la gallina no solo diera uno, sino muchos huevos de oro. Y efectivamente, al día siguiente, su preciosa gallina puso otro huevo de oro macizo, y hacía un día, y otro, y otro más. Los granjeros vendieron los huevos de oro, reformaron la granja, compraron más animales, tenían mucho dinero, pero aún así querían más, y sus ojos se llenaron de codicia. Un día, el granjero dijo, Si la gallina nos da cada día un huevo de oro, es porque en su interior seguro está repleto de oro macizo. ¿Imaginas todo el oro que tendrá dentro? Preguntó a su mujer. Cierto, contestó ella, si conseguimos de golpe todo el oro, podremos comprar otra casa y hacer ese viaje con el que soñamos. Pues no hablemos más, la mataremos, y así sacaremos todo el oro de su interior. Los granjeros lo tenían claro, y no se lo pensaron más. Mataron a la pobre gallina, con la intención de descubrir el oro que tenía dentro. Pero, oh sorpresa, no tenía nada dentro, gritó el granjero al abrir el animal. ¿Qué hemos hecho? Se lamentó la granjera, a la vez que se daba cuenta de que ya no tendrían más huevos de oro. La gallina de los huevos de oro es una fábula sobre la codicia. El autor es el fabulista griego Esopo, aunque existen dos versiones posteriores, una del español Félix María Samaniego y la otra del francés Jean de la Fontaine. La historia de la gallina de los huevos de oro nos habla de ese deseo de poseer más y más, de codiciar todo y no disfrutar de lo que ya poseemos. Esto incluso nos puede llevar a la avaricia. Esta fantástica fábula nos advierte de lo peligroso que es el sentimiento de codicia y la ambición. Es cierto que está bien ser ambicioso, pero dentro de un límite. Siempre hay que saber frenar, que es justo en ese momento en el que si no frenas, puedes perder el contacto con la realidad y la razón. Es el momento en el que cegado por ese deseo incontrolable de tener más, podemos perderlo todo. En este caso, faltó prudencia y previsión al tomar la decisión de acabar con la fuente de la riqueza, esa fuente que les había dado tanto. Recuerda siempre valorar lo que tienes. La ambición tiene su lado bueno, pero que no te gane la codicia, como le sucedió a los granjeros. Aprendamos de esta fábula. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Soy Berta Melo. Dios te bendiga.